Cuando te encuentro, te ruego no me pides que tu mirada me arriba el dolor Seguí tu camino juntos en la Florida, deja que mi vida prosiga sin vos No sea que un día me encuentre entre copas y tire por el suelo mi hombría y mi olor Yo, que es por vos y cenizas, mi paz, mi hogar y mi fe Hoy solo quedan cenizas de todo lo que ayer fue Yo soñé un mundo de amor y de esperanza, la noche que entre besos me pude llamar mía Cuando te digo ahora, en el fondo de mi alma, la ilusión lejana que tu boca viste hoy Me has hecho daño, mi vida siempre ha sido juguete tuyo pasión Mi dolor, ya lo quiero ver, quisiera olvidarte, bajaré mi cariño tras otra ilusión O sea que un día me encuentre entre copas y tire por el suelo mi hombría y mi olor Yo, que es por vos y cenizas, mi paz, mi hogar y mi fe Hoy solo quedan cenizas de todo lo que ayer fue Yo soñé un mundo de amor y de esperanza, la noche que entre besos me pude llamar mía Yo soñé un mundo de amor y de esperanza, la noche que entre besos me pude llamar mía Yo soñé un mundo de amor y de esperanza, la noche que entre besos me pude llamar mía